Dice que se sigue burlando. Es lo mismo. No va atrás un poquito. Y no va para enfrente. Sí, lo va a levantar, está listo. ¿Qué te quema? No le quedó. Ah, te cayó mucho. Entre más apretadito mejor. ¿Cómo que no quedó? Necesita remangárselo bonito. Así sin miedo a la ley. Queda el éxito. Ahí lo ocupa. No, no traigan las herramientas, ¿sabes? No, no traigan las herramientas. Deja traerme otro portador. Aquí. Está muy cerca, se va a calentar. Agárralo bonito. Agárralo bonito. Ahí para la revista. No comiste. Agárralo municipal. Agárralo. Agárralo Robinson. ¿Dónde vas? Para atrás no. Un poquito más. hasta que llegue ahora para atrás ahora si, ahora denle reverso listo, no lo agarre cuidado, cuidado no, pues ya todos están ya ok, ahora si pasen el taladro para acá acá lo ocupan ahí los muchachos ah, pero lo hicieron ah, miren cuidado, porque está hot hasta por aquí está aguanta aquí está ahorita déjenos que lo hagan no, es que necesitan este grupo está medio bravo yo te estaba y me iba a hacer las clases por eso es que ya se hagan no, cariño venga, no vas a hacer los guantes porque se va a quemar voy a hacer los guantes mira la quemadora ya, mira yo te voy a poner las confinaciones llego vamos a joder y donde está la muerca ahí la tienes aquí está chale, más tiene que sentar un poquito la última Ahora si la sacas, verdad? Ese tiene que sentar, que de vuelta bien Si no, no va a quedar, luego cuando le de vuelta aquí asegurate que no tenga rebabas Ese que ya lo hiciste, cortalo de aquí y ahora se lo pasas a otro Ok, cortalo de ahí y se lo pasas a otro, para que el otro le siga practicando Que el chiquito nada más era, porque ya creía que iba a cortarse su hogar Ya está otro cortador más chiquito, con aquel Ya se dañó, lo rompió también Ok, traigan el otro cortador que anda allá, traiganlo Este es el nuevo, mira Este es el que yo estaba buscando Este es el que yo estaba buscando A ver, donde esta el cortador Este cortador, vamos a cambiar la navaja Ok, como ese cortador si trae un, este uno para expander Le podemos cambiar la navaja De este a este, a este, a este A este, a este, a este, a este Eso es lo bonito que se necesita cambiar Entonces ese con un desarmador, eh, Cruz o que le llaman, Phillips Se saca el, la navaja y se le cambia a este Y ya, ¿verdad? Y en ese lado ya le podemos cambiar la navajita, ¿verdad? Para que ya pueda, podamos cambiarla Esa es la, la única, la única que le podemos hacer Así que, mientras Quedó bastante bien Quedó bastante bien Pues sigan utilizando este Ya, quedó bien No, es lo que te da por nada Tiene que quedar así, mira Y de aquí lo mira bien Pregítame, hay un, una vez más Un, una vez más Un, dos, uno que te da por nada Un, uno que tiene ti Porque un, uno que tiene ti Un, dos, uno, una vez más Un, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Es que el palacio está en un poco de apoyo. Es uno que está en el cuantito. ¿Está duro, jaja? No, es que tiene que ir a poquitos, poquitos. Dale poquitos, dale ya. Sí, 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 galleta demorada para terminar rápido. Tenemos 15 minutos, güey. Ya saben que está fuerte. Tengo mis brazos rotos, güey. No vine porque me lo fui a bailar. Ya saben por qué me lo saco. De verdad, güey, no sé. ¿Nervioso o no? Yo ya estoy viejo ya. ¿Algo nervioso o no, mi chavo? Es la presión. Es la presión. Debe pasar mucho en por mí. Poneme nervioso, ¿no? Y luego el mato atrás de mí. Estoy viendo, ¿no? ¿Cierto? 90. Ahí está. No separe de mí. Ahí así ya está bien. Ahí está. Ahora, sáquelo. Sáquelo. El lo que ustedes van a hacer es ahogo, pero cuando ya lo saquen de aquí, entonces lo van a parar. ¿Ok? Tóngelo. Sáquelo de aquí. Así. Entonces, ahora la para así. Y ya dice, ok, ¿dónde está? Aquí derechita. Esta pipa tenía que estar derechita para que usted pudiera ir a ver. La pipa siempre tiene que estar derecha. Así, mira que no está derecha. Entonces, para dar eso hay que darle un pisoncito así. Hasta que ya quede derechita. Ok, ya quedó derecha. Ahora sí ya la puedo sentar, ¿verdad? Ahora sí ya la puedo poner esta aquí, como yo quiero. ¿Ok? Y si me quedó mal. Aquí yo veo si es que me quedó mal. Si miras que ya casi está, pero le hace falta un poquitito más. ¿Verdad? Entonces, esta pipa siempre tiene que estar derechita. Y mira, mira, como queda arrugadito. Sí, eso no importa. No, lo que estamos viendo era... Sí. Esto que se queda arrugado de aquí, les voy a decir por qué. Bueno. Porque usted no la aprieta bien. Así, o sea, como que le aprieta y luego le suelta. No, es el golpe de un pichito. Así, así. Así, no, no, sin miedo a la ley. Porque si no, se van haciendo esas arrujitas chiquitas. Eso es, eso es colorado. Ahí sí. Ok, entonces no nos quedó bien. Vamos a ponerlo otra vez. Asegúrese que quede. Que quede nuevo. Fíjense bien. No lo meta allí. Métalo en el mismo... En el mismo... Exacto. En el mismo pichito que quedó. Ahí yo les termino allí. Por eso yo creo que les dije, míralo y márquenlo. Pero nada, lo marcaron. No nos pidieron el tic. Ahí está flabando usted. Ahí está, al ladito del muchacho este. No, no. Ahí ya te pasaste. Está bien, vámoslo. Ábrelo, mira, vamos. El sobre no que falte, maestro. Abre bien, abro bien. Ah, bueno. Ya le tocó comprar un... Y si ves. 30 dólares. Nadie vio nada. A ese... A ese no tenemos puerca, Fer, para esa. Ese es el cuarto. La que estamos trabajando en esta puerca. Es la puerca de tres octavos. Entonces, si ya hicieron esa... Quieres hacerlo sencillito. Pueden hacer el de tres octavos. La otra no tenemos puerca. Estamos practicando con las puercas de tres octavos. Aquí, aquí, aquí. Pregunta, ahorita que lo dice, me quedó chueca. Está chueca la pipa. Ahí está chueca esa pipa. Esa es la... Está chueca esa pipa. Necesita detenerse. Si tú miras que la pipa está chueca, antes de que lo intentes, dices, ok, si yo la hago aquí, lo más seguro que me quede chueca. Entonces, ¿dónde yo debería hacer el corte? Lo hago aquí, pasando el doblez, y ahora sí mi pipa está derecha. Y aquí ahora sí ya la puedo hacer por aquí. Ya no, ni lo intentes. No, no fue mi culpa. Otro pedazo, porque se se piensa. El maestro no explicó bien. El maestro no explicó bien. El maestro tiene rato explicado, no entiende. No ponen atención, lo mismo que les dije allá. Ahí se está diciendo. ¿Eso está derecho, no? Sí. Ahí ya no. ¿Entonces la hagamos ahí bien o no? Sí. Está muy chueca. ¿Por eso? Ya presten ese, ¿no? ¿Cuál? ¿Eso? No, no utilicen ese. El otro. El licen ese para cortarle. ¿Esta? 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 ¿Por la fecha? ¿O de la fecha? ¿O de la fecha? Está muy abajo ese. Está muy abajo. ¿A ponerlo un poquito para arriba? Muy abajo. Te pasaste el un octavo. Te va a quedar chiquito el... Lo abierto, el bono, te va a quedar a ver. Es un octavo, un poquito a ver, un octavo y es todo. Y ahí es donde te va a quedar. Ahí, ahí, ahí. Sí. Exactamente. Está muy abajo. Esto es para cuando vayan a poner un mini split. Y que no quedó la línea. Está muy larga la línea. Hay que hacerle la tuerca flare. Se tiene que hacer la tuerca flare porque se una. Está bien. Ya utilizaron el expandidor para expandir la línea y cargarle un pedazo. Ahora sí, ya se expande, se suelda. Y luego, donde vamos a poner la tuerca flare, ahí se hay que hacer esa conexión. Gracias. Sí, claro. Lo vamos a estar con el de nosotros. Sí, pues yo les estoy diciendo ya que vayan comprándose un poco a poquito. No, ya se fue de lado. ¿Verdad? ¿También se fue de lado? A ver, pues si me la deja por abajo. No, no, pues. No me des todo de él solo. Sí, mira. Ir de poquito a poquito para que se va a pareja. También. ¿Estoy así que va a traer? No, que te quedó el rechuego. ¿Ustedes cómo está? No, causa que no le... No, no le doy la presión para él. 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 Sí, lo que causa es que se vaya de lado. Tiene que ser derechita. Sí. Por eso queda así. ¿Qué? Un poquito más. No, no. Este se quedó bien. ¿Verdad? Es su causa que no le doy la presión. Es que este te quedó. Ah, ¿qué te está volando? Cuando ya le pusiste la de esta de aquí... A ver, ¿cómo te quedó? Tuviste que volver a apretar estos de aquí. Para que no se... Sí, sí. Ahí, ahí es. Es fuga por las 300. Aquí está la cortadora. Ahí el grupo de los enmedios todavía no ha usado el... Nada. No lo prestan. El lugo no lo sueltan. No, si lo acabamos de hacer. No, ya si aquí es bien río. Ah, no. No, 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 ya. Llévatela allá. Asegúrate de que este... Este siente primero. Tiene que sentar primero en las costillas de ahí. Así. Que siente bien, así. Así. Luego este, ábrelo. Ábrelo. Para que... Ahí está. Pues aceptó. Ahora sí, sí. Ya en mero en medio la acomodas. Y cuando ya quede en mero en medio, ya este mismo, la presión misma lo va a levantar. Pero asegúrate de que se queden estas también apretadas. También apretadas. Ok, ahora sí. Y, hey. El movimiento es... Uno y su cuarto, se abre. Otro cuartito, se abre. Otro cuartito y así hasta que siente. Ok. Dos cuartos. Medio cuartos. Cada vez que le da vuelta, saca la lengua. Ahora no lo muerto más. La presión, la presión, la presión. Está nervioso. Súper nervioso. Está en la lengua. No, pero está en vivo. Está nervioso. Sí, está en vivo, indirectamente, de todo color. Mamá, te dije que en él una vez iba a estar en las cámaras. Es el famoso. Pensé que era una cámara de verdad, no era un iPhone. ¿Es el mejor? ¿Ahorita? Sí. No, voy a agarrar el de Tesla. Sí. Vamos a sacar uno, dije. No, ya. ¿De qué? ¿De esa competencia? No, ya. Dicen que para otro año lo va a tener. Ah, es un pedazo de aquí, ¿verdad? En México. ¿Cómo que lo jugó? Mira, yo le estoy dando. Sí, sí. Estamos en el plástico. Ya me la arreglo. ¿No está bien? ¿Te falta algo? No, ya. Ya me la arreglo. Dámelo. 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 No me va a reventar. No. Ah, sí, ya la acabé. Eh, ¿por qué se abrió? No, se fue para nada.